¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos al Camp Nou, bienvenidos a Barcelona, bienvenidos a la Liga Santander en Bien La Liga. Se cierra la primera vuelta del campeonato para FC Barcelona y Sociedad Deportiva Eibar con el equipo de Ernesto Valverde. El resultado por supuesto es la actuación de Coutinho. Coutinho que está en el once titular, enseguida repasamos las selecciones de ambos entrenadores mientras asoman en el terreno de juego. Partido más reciente frente al Levante en Copa. Entran Messi, Suárez, Piqué, Alba y Rakiti. Técnica, así las cosas. La apuesta de José Luis Mendilibar que en el día de hoy no es. Jugadores importantes por lesión, el caso de Iván Ramiz o de Charles Díaz también. Desde el VAR le echa un cable el valenciano Martínez. Va a volver al diez, se perfila Messi con Cucurella, la pone Messi con Rosca a segundo par. Desde hace más de un mes. Avance por la derecha, el remate de Serge. Amenaza del Barça, pelota parada, sirve Messi, envío con Rosca, ahí está la provocación. Se pierde por el costado. La bandera estaba arriba, no valía el remate de Gerard Pique, Ricardo. Estaba en posición antirreglamentaria, esperó a que el central del FC Barcelona rematase ese balón. Jordán, ahí está el envío, balón con Rosca, punto de penalti, remata Arbilla. Eso lo aprovechó el Eibar para rearmarse. Qué balón de Messi, aparece Jordi Alba. Jordi Alba quiere picar por encima de Riesgo. Mete la cabeza a Knights Arbilla para evitar que alcance esa pelota en zona de remate Luis Suárez. Es la jugada de siempre o de casi siempre, pero Óscar, lo hemos comentado. Excelente la jugada del Barça, Suárez en el área, Suárez... ¡Gol! ¡Del Barça en el 18! ¡Gol de Luis Suárez! Parecía que había arrancado espeso, que no estaba cómodo, que no había huecos. Pero cómo se puede cambiar ese escenario, tocando rápido, de primeras, con precisión. Así... Curella que protege con el cuerpo ante Sergio Roberto, línea de fondo, se viene al centro, la pone Curella, la esperaba Roberto a correr, dice Luis Suárez, pero la bandera está arriba otra vez, Ricardo. Sí, sí, fuera de... Que le habría tocado de normal, que habría sido Piqué. La pone Sergio Roberto buscando a Messi, se lanza con... Muy difícil que en 90 minutos no aparezca. Centra Rubén Peña, balón buscando a Sergio Enric. El rebate de Enric se marcha cerca de la portería. Era muy complejo dirigirla al arco, estuvo a punto de hacerlo el atacante de Ciutadella. Y el Eibar, que está haciendo mucho peligro, básicamente está centrando todo su ataque en banda derecha, con las llegadas de Rubén Peña, Coutinho no le está siguiendo. Le reclama Suárez, zona de remate para Felipe Coutinho. Busca línea de fondo Suárez, pisa área, más de Suárez que sirve. Y darle afuera la defensa del equipo armero. Nuevo balón colgado, la pone Luis Suárez, entra Sergio Roberto. El remate de Sergio Roberto, se marcha desviado. Y ojo Ricardo, porque parece que se ha llevado un golpe. Sí, en la boca, y viene Gil Manzano a interesarse por Sergio Roberto, que ya se levanta. Después ese remate. Sobre el avance de Jordi Alba, va a llegar, la pone de primeras, la quiere Suárez. Peña buscando el remate, Servicio buscando el punto de penalti. No la caza por Corvilla, le pega. Ha sido académico. Buen balón a la espalda de la defensa. Pelota hacia la izquierda que luchan. Cucurella, en serio de ellos Roberto. Lo hace de maravilla Cucu, que acaba en el suelo. Y falta, sí. Reclaman tarjeta los jugadores del equipo armero, Ricardo. Se levanta Cucurella, explicando el gesto que ha hecho Gil Manzano para considerar que era amonestación. Pero el extremeño, en esa recuperación conservadora por los problemas de rodilla. Buena combinación, Coutinho en el área. Coutinho cae, ¿es penalti o no? Dice Gil Manzano que no, Ricardo. Que no, que no, que se levante. Se enfada Coutinho, pero dice el extremeño que ahí no ha habido contacto suficiente como para señalar penalti. Se enfada la grada del Camp Nou. No, me parece una jugada revisable en el bar. No, tuvo dos. Tiene el ofrecimiento de Cucurella, más de Jordán, que la va a poner dentro del área. Envío de Jordán. La estaba peleando Serge Enric, muy atento al inglés. Intenta sacarla de manera ordenada del Barça. Seguramente no era el contexto más favorable para intentar combinar. Añaza el equipo de Mendilibar con el empate. La pone Jordán. El envío tenso al primer par. Se queda con el balón Pedro Vigas. Se acabó. No hay alargue. No hay provocación. Jugadores a vestuario, Ricardo. Pitos por esas dos últimas acciones. La de Luis Suárez con la amarilla y el penalti. Diguen que ja és a la dreta de la nostra cabina. Sergi Roberto se'n va cap a dins. Continua Sergi Roberto. Fa una passada per Suárez, que està molt... Leibar Escalante l'ha donat a l'esquerra. Entre l'àrea Coutinho. Continua Coutinho. Coutinho, Suárez, Suárez, Messi. Messi que se la posa a l'esquerra. Coutinho, Coutinho pel carrer a l'esquerra. Coutinho, la dona Luisito. Entra a l'aire Luisito. Cop d'espero per Messi. Aixuta Messi. Oh! Riesgo! Riesgo! Jo crec que no ha vist que Riesgo estava molt avançat. Perquè per un jugador normal no, però per Messi picar-la era senzillíssim. I ataca Leibar, la passada de Cucurella enrere. Li ha agraït molt a Luis Suárez l'esquerra. Cési Roberto, Luisito a l'interior de l'àrea. Aixuta Luisito. Oh! No, 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 no. Gol, gol, gol! Del nou! De Luisito Suárez! Del de... Coutinho, ui, el barret de Coutinho. Coutinho, Messi, Messi amb Coutinho. Coutinho encara el porter, la rematada. Riesgo corna. Oh! Quina llàstima. Bones accions de Coutinho. Va pujant en confiança i els companys el busquen, eh? Suárez busca. Entra amb el dorsal 16 de Blasis. Doncs canvi ofensiu, perquè per mi s'equivoca deixant la córra, potser, la pilota. La sentada de Coutinho! Una altra sentrada, em deixeu parlar, sisplau, la rematada de Sergi Enric fora. Doncs l'Aleix comentava que era una de les pitjors primeres voltes de la dècada i el Barça acabarà amb 10 punts més que el tercer i 5 més. I amb Coutinho en fase de recuperació, jo crec que hauria de ser Messi o Suárez, no? Els que haurien de descansar. Ui, ara Piqué ha mesurat molt malament l'entrada que ha fet. I veu, targeta groga, Gerard Piqué. Sí, ha anat a terra, això ho fa de nassos normalment, però no ha mesurat bé. No, no, ha anat molt tard. Una mica Sergi Busquets que acumula molts partits i que s'obre dijous. El 4-2 és molt ofensiu, perquè les bandes les ocuparien Coutinho. Que ho torna a intentar de Blasis amb Orellana, la sentada d'Orellana. 3-0 guanya el Barça, 2 de Luisito i un de Messi. La sentada a l'àrea de Terestén, i la rematada, Terestén! En dos temps, la rematada al primer pal és de l'amic de l'Eix Parissé. L'home que li sobra una S. Enric amb De Blasis, la sentada de Blasis a l'interior de l'àrea. El xut a les mans de Terestén amb molt poc angle. 3 minuts. Espera que Messi ha connectat amb Dembélé, arrenca Dembélé des del mig del camp. La conducció de Dembélé, la sentada de la front... Etiop amb Cote, la sentada, Terestén. Soc jo, des que ha marxat Artur al Barça, li costa molt treure la pilota del darrere. Estava pensant el mateix, el Barça ha perdut el domini, ha perdut la sortida de pilota. Un altre ex del Barça bé, Marc Cardona. Exacte, davant de centre... Edgar Badia, que s'ha desvinculat del Reus fa unes setmanes. Compte, eh?, que li ve el seu gran què, que és la Champions. No pateixis ara pel que ve d'aquí tres semanas. Podrem fer debats d'aquests meravellosos de... Qui vols que guanyi? Sí. Veurem, eh? Veurem perquè si avui el Madrid punxa... Al final del partit, al Camp Nou i a la sintonia d'Arracu, Barça 3, Eibar 0, dos gols de Luis Suárez, un de Leo Messi, el millor jugador de la història. Al final del partit. Top of the crossbar, so close from Oriana. Magical, wonderful attempt, full of... Break, Suárez around Dimitrovic, who forces him wide, in Messi. Oh! Beautiful passage ball again, from Buzi to Messi. Suárez. Tremendous ball, magic. Messi with a burst of speed, tries to cut near post, and then slide home by Alba, just inside the post. Jordi Alba this time sharp as vinegar, and that is good night, Vienna, for brave nightie Eibar. Messi always involved, but this was a good cross-field... I feel... Gracias por ver el video.